Así es, comenzamos contándoles, bueno, no una muy buena noticia. El ministro de Salud se refirió al incremento de los casos de COVID-19 en el país y además de la cantidad de pacientes que son atendidos en el Hospital El Salvador. La actualización de datos por COVID-19 en el sitio web oficial del gobierno registra un incremento de casos, llegando a 324 solo el 12 de septiembre. A nivel departamental, San Salvador encabeza el incremento de contagios. Ante esto, el ministro de Salud brindó detalles al respecto sobre la situación actual del Hospital El Salvador. Hemos mencionado cómo ha estado creciendo la cantidad de casos en el territorio y esta cantidad de casos, pues evidentemente hace mayor uso de las áreas hospitalarias. A mayor cantidad de casos de contagios, pues va a haber mayor cantidad de ingresos. Ahora bien, eso no quiere decir que el Hospital El Salvador esté saturado. Evidentemente ha incrementado la cantidad de ingresos. No es lo mismo tener una cantidad de 300 pacientes, ahora estar superando los 600 pacientes dentro de las instalaciones. La vacunación contra el COVID-19, en especial en los grupos de personas más vulnerables, sigue siendo la clave para que la curva se reduzca. Evidentemente los países que tengan menos protección o menos barrera o menos muro inmunitario, que es lo que hace la vacuna, se van a ver más golpeados por la pandemia y por la variante que tienen mayor facilidad de transmisión. Son más de 166 centros que puede usted permitirle agendar una cita en menos de 72 horas. 100 mil vacunas aplicadas por día. Está tan fácil el poder protegerse y el poder evitar una complicación. No espere ver a un familiar, a una persona cercana, ventilado, intubado en una unidad de cuidados intensivos para usted poder agendar una cita. Hay personas que tienen más de 60 años y que en este momento no se han vacunado. Más de un 60% de la población se ha vacunado. Las cifras de la primera dosis sobrepasan las 3 millones 818 mil personas, mientras que los que ya completaron el esquema suman 3 millones 74 mil salvadoreños. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.